Y mire, una pareja de migrantes zacatecanos compartió el momento en que, ¿qué cree?, un policía municipal de Río Grande los detuvo en un retén vehicular. Luego de una revisión, les pidió dinero. ¿Cómo estamos? ¿A dónde vamos? Aquí, allá delante. Zacatecanos. Una pareja de paisanos zacatecanos residentes en Estados Unidos, quienes viajaron a México para las fiestas de fin de año, grabaron el momento en que un policía que no se identificó, pero estaba encargado de un retén de vigilancia en el municipio de Río Grande, detuvo su marcha para solicitarles apoyo económico. El hombre le indicó que no traían dinero, pero la mujer preferió evitar problemas y le entregó un billete. Tras la contribución económica, los paisanos pudieron continuar su marcha. Las autoridades han informado que se implementó un operativo de vigilancia a carretera especial para evitar agresiones a los automovilistas. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por la denuncia de los paisanos. Para Imagen, Omar Hernández.